Ya es ley la emergencia social, económica, que impulsó el presidente Alberto Fernández, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que es el nombre que lleva esta ley. Pero de todos modos, a pesar de haber sido votada por diputados y por senadores, todavía no ha sido publicada en el boletín oficial y eso hace que la ley todavía no esté en vigencia. Claro. Bueno, en términos prácticos, eso significa que, por ejemplo, el dólar se está comprando sin ese impuesto del 30%. Es una de las consecuencias de que todavía no se haya publicado. Pero si te parece, vamos a repasar los principales puntos de esta ley que terminó de aprobarse este fin de semana en el Congreso de la Nación. Y que en las próximas horas, en los próximos días va a estar vigente y que va a cambiar la vida cotidiana de las personas, ¿no? A partir de cambios en cuestiones, por ejemplo, impositivas. Bueno, establece un impuesto del 30% sobre la compra de dólares para ahorro, gastos con tarjeta y compra de servicios, con la excepción de los pasajes abonados totalmente en pesos. Además, suspende por 180 días la movilidad jubilatoria y establece un nuevo esquema de retenciones, al tiempo que fija un plan de regularización de deudas para las pymes. Autoriza al Ejecutivo a revisar el cuadro tarifario del sistema energético y a intervenir los entes reguladores del gas y de la electricidad. Aumenta en forma progresiva el impuesto a los bienes personales, con la excepción de los bienes que no superen los 3 millones de pesos. Bueno, también incluye la derogación de ese artículo que daba facultades extraordinarias al presidente para hacer uso de los presupuestos, una cuestión que había reclamado la oposición. Bueno, y además ha establecido el presidente, a partir del gran debate que se dio dentro y fuera del Congreso, algunas cuestiones interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con las jubilaciones de privilegio, las mal llamadas jubilaciones de privilegio. Son jubilaciones que están en regímenes especiales, como es el caso de los expresidentes, vicepresidentes, el cuerpo diplomático y también los jueces. El presidente ha instado al Congreso a debatir en sesiones extraordinarias durante el mes de enero y febrero, esas cuestiones que hoy dejan muy en disonancia lo que están percibiendo esos funcionarios o exfuncionarios y lo que está percibiendo cualquier ciudadano común. Hoy al ciudadano común le están pidiendo un esfuerzo y le están estableciendo allí cuestiones poco claras en torno a la ley de movilidad y eso no está pasando para los jueces y para el resto de los funcionarios. Bueno, la cuestión jubilatoria ha sido central en el debate de esta ley y por eso vamos a ocuparnos de este tema.